Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy voy a enseñar mi colección de labiales rojos. Tengo 12, aunque en el vídeo el primer domingo del mes pasado, que fue también un domingo de morrazos. Me enseñé mi colección de glosses hablando de cada uno de ellos, que si no has visto lo dejo por las tarjetas. En esta ocasión voy a enseñar los swatches y no me voy a centrar tanto en hablar de cada uno de los labiales. Todos los que enseño son cremosos, menos tres de ellos, que son mates, que están al final del todo. Y son el tono Mama, el labial de 16 horas de Dermacol en el tono 04 y el que llevo ahora mismo, que es el más fijo de todos, por eso me lo he puesto el último, que es el Tense With Me de MAC. Así que el resto de ellos son todos cremosos, por tanto se van a transferir y la duración no será tan tan alta. Hay algunos que son mates, aunque no fijos, pero bueno, eso se ve en el acabado del labial. Así que si te gusta el vídeo, por favor dale manita arriba, dale me gusta, compártelo para que lo vea más gente y suscríbete si no lo has hecho para ver más vídeos como este o como otros. Y ya tú se karea. Y ya tú se kiaen. Y ya no se kiaen. Y ya tú se queréis. ¡Suscríbete al canal! 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 Sé que ahora mismo no se utilizan labiales con las mascarillas, si no son fijos sobre todo y si no pues utilizan un cacao, pero para un domingo de morros lo que tenía yo en mente era enseñar mi colección, es lo que me apetece. Yo creo que si no es ahora pues en algún momento será interesante y de todas formas pues para estar en casa, porque yo hoy me he maquillado para divertirme. De hecho no iba a grabar porque lo que más me apetece decía era maquillarme y ya está, por pasar un rato y disfrutar del sábado, pero al final cuando me he maquillado ha sido como venga, graba. Y sí, llevo literalmente glitter, que es que no he podido soportar porque me llegó el otro día y lo tenía que estrenar porque es maravilloso, me flipa. Es verdad que esto pues no lo voy a utilizar para la calle, pero es que es eso, yo me maquillo para estar en casa para pasar el rato. Y eso era todo, espero que te haya gustado, si es así por favor que le dejes un like como he dicho al inicio del vídeo. Si quieres ver alguno de los labiales más en profundidad que hable de la textura o que vea como soporta comidas y demás, me lo dices y lo hago sin lugar a dudas. Para mí es una maravilla porque así pues tengo más contenido para estos vídeos del primero de mes sobre labiales o morros. Hasta el domingo que viene, espero que paséis una buenísima semana. En serio, es que el glitter es tan maravilloso. ¡Gracias!